Esto de todas maneras, no sé, abre una situación de incógnita también en la política cubana, ¿no? No, no hay ninguna incógnita. No existe ninguna incógnita. El pueblo cubano, la revolución con su gobierno, tiene trazado un camino. Y ese camino, yo no sé por qué los medios de prensa, etc., desconocen la voluntad mayoritaria del pueblo cubano. No, desconocen. Entonces aparecen en los medios, estos grandes medios, los que llaman disidentes, que no son más que mercenarios vulgares y groseros mercenarios al servicio de una potencia extranjera. Eso, en la legislación de cualquier país, incluida de los propios Estados Unidos, es un delito grave, penado con fuertes sanciones de privación de libertad, de multa, etc. Es decir, hay una voluntad. Nadie piense que se va a cambiar el rumbo escogido por el pueblo cubano. O sea, que de elecciones libres y esas cosas nos olvidamos, según usted. No, no, no. Nosotros tenemos nuestras elecciones y tenemos nuestra democracia. Aquí nadie, absolutamente nadie puede dar lecciones de democracia, ni de derechos humanos, a Cuba. Nadie. Ni España, ningún país de la Unión Europea, ni los Estados Unidos, mucho menos. Nadie. O sea, que es una grosería, es una falta de respeto a la inteligencia, a la voluntad y a la historia del pueblo cubano. Oiga, le veo a usted más castrista que a Castro. ¿Cómo? Que le veo más castrista que a Castro. No, no, no. Yo soy un cubano. Un cubano como millones sabemos en Cuba. Lo que pasa es que no nos dan voz en los medios de prensa. Yo agradezco que se hayan interesado en llamar para poder dar mi opinión. Pero es una grosería, una falta de respeto. Y yo digo y afirmo que no vamos a renunciar a ninguno de nuestros principios. ¿Qué significa la visita de Obama? Significa un reconocimiento a su derrota, a la derrota del imperialismo norteamericano, que desde el primero de enero de 1959 ha implementado todo su poder económico, político, militar, terrorismo de Estado, con el resultado de 3.478 muertos y 2.029 mutilados al pueblo cubano y no ha podido derrotar a la revolución que han hecho ahora. Como ha fallado, como eso no ha resultado y han fracasado, pues sencillamente una estrategia nueva para obtener pretendidamente los mismos objetivos. Una muy breve, señor Lázaro. Hombre, ustedes sí que han cambiado algo el régimen cubano de manera de pensar. O sea, por ejemplo, no admitía la propiedad privada y ahora sí. Pero bueno, al margen de estas cuestiones, ¿cómo explica que siendo así al enemigo se le reciba, al enemigo imperialista se le reciba con ese ardor fervor popular que hemos visto? No, no, fervor popular no. Eso es exagerado. Lo que está claro es que esta política criminal que han implementado, de bloqueo económico, financiero y comercial, tiene que levantarla, tiene que cesar. La hostilidad es cesar. No hay razón, ni jurídica, ni moral, ni política, para semejante políticas contra un país, Cuba, que ha dado muestras de la viabilidad del modelo escogido cuando ha tenido y reconocido por el organismo de Naciones Unidas logros que son utopías para muchos países, desgraciadamente, el tercer mundo incluido esos de América Latina y el Caribe que tienen certificado de democrático dado por los Estados Unidos y los países aliados y lacayos de la Unión Europea. Pues señor Lázaro, agradezco mucho que nos haya atendido. Un abrazo. Muy bien.